Corte 44 El nuevo rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hizo otros 14 nombramientos de áreas dependientes de la Vicerrectoría Ejecutiva y Secretaría General. Se trata de Carlos Iván Moreno Arrellano, quien fue nombrado coordinador general académico, Sonia Briseño, quien asumió la Coordinación General Administrativa. Cintia Alejandro Navarro, llega a la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización. Paola Lisset Corona, fue designada Coordinadora General de Planeación y Desarrollo Institucional. Luis Alberto Gutiérrez Díaz, fue ratificada en la Coordinación General de Tecnologías de la Información. A la Coordinación General de Extensión, llega Gerardo Alberto Mejía Pérez. En la Coordinación General de Control Escolar, continuará Roberto Rivas. En la Coordinación de Estudios Incorporados, se desempeñará Germán Torres López. En la Coordinación de Transparencia y Archivo General, tendrá continuidad Natalia Mendoza Servín. Selena Díaz, fue nombrada Coordinadora General de Recursos Humanos. José Alberto Castellanos, fue designado Coordinador General de Servicios a Universitarios. A la Coordinación General de Comunicación Social, llega Laura Morales Estrada. Héctor García Curiel, asumió la Coordinación General de Patrimonio. Y Juan Carlos Guerrero Fausto, fue nombrado Abogado General de la ONG. Las actividades del nuevo rectorado comenzarán de forma oficial, a partir de la toma de posesión de Villanueva Lomelí, a celebrarse por primera vez en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, este lunes 1 de abril a las 12 horas. La sesión solemne del Consejo General Universitario dará inicio a las 11 horas.